Hola Tigres, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jorgito el Loco. En el día de hoy estamos a 3200 metros de altura sobre la ciudad de Bogotá, celebrando el Día de las Madres. Bienvenidos... a Monserrate. Bueno muchachos, les cuento que este fin de semana pasado, el día domingo, estuvimos trabajando fuertemente y no pudimos celebrar el Día de las Madres como es. Y resulta que Bogotá está un poquitico complicado por el tema de los paros, de las restricciones de movilidad, que se están cerrando vías. Sí, pues ustedes saben que yo salgo con mi esposa y con mis hijos y hay que cuidarnos, pero pues siempre apoyando el paro, apoyando todo, siempre con mi banderita puesta, viva el paro nacional, SOS Colombia, nos están matando y saben que es así. El gobierno nacional está aprovechándose de su autoridad para acabar simple y sencillamente con la gente. Entonces muchachos, el día de hoy decidimos venir a un lugar más tranquilo, más calmado y estamos acá, en Monserrate. Ya habíamos venido una vez, ese videíto lo voy a dejar por aquí arriba o por acá, no sé cómo saldrá acá, pero por acá. Pero subimos a pie. El día de hoy vamos a subir en Fonicular. A ver cómo nos va. Acompáñenme, compadres. Bueno muchachos, acabamos de llegar, ya fueron que como 10, 12 minutitos más o menos en el teleférico. Ay, es que no sé si ese es el teleférico o eso, el funicular. Sé que el uno, que es el que veníamos nosotros, es por tierra. Y está el otro, que es como el metro cable más o menos. Y esa, pero no sé cómo, o sea, no los diferencio en los nombres. Entonces, bueno, nos llega acá y hay una caminata muy bonita, que es donde supuestamente, pues, ustedes saben que ese es un centro religioso, donde hay acá la peregrinación de Semana Santa y va mostrando de pronto los pasos que siguió Jesucristo. Y les voy a mostrar un poquitico como para que vean de qué hablo. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos acá, estamos hablando pasito porque acabo de comenzar la misa. Y acá hay bafles parlantes, estos de acá. Por la familia, por los amigos y los compañeros de trabajo. Y, pues, transmiten la misa, pues, acá en toda la parte de arriba. Entonces, vamos a echar una miradita. Vamos a conocer la iglesia por dentro, pues, para los que no han venido. Es muy, 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 muy bonito. Y vamos a ayudar que buscamos almuerzo rico a celebrarle el Día de la Madre a mi esposa. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno muchachos, estamos acá disfrutando de esta hermosa vista que nos ofrece el día de hoy Montserrat, está brisando un poquito, no sé si les muestro un poquitico, aquí como que va a caer un poquitico de agüita, miren aquí las nubes, pero la vista como tal está espectacular, vamos a entrar a la iglesia, les comento en el video pasado, igual les voy otra vez por acá o por acá, estuvimos por acá y a la iglesia casi no entramos, es más ni entré, por temas religiosos, resulta que para la época yo pertenecía a un grupo religioso donde pues como que lo tenían a uno un poquitico medio agarrado ahí que nos ofrece un poco más de la vida que nos ofrece el día, que nos ofrece el día y a la vida que nos ofrece el día de hoy, que nos ofrece el día de hoy, que nos ofrece el día Bueno, amigos, me quito el tema del tapabocas Porque pues la verdad el distanciamiento social aquí Si se cumple y bastante bien No solamente hay 2 metros a la distancia Sino como 15 Porque pues para esta época y es muy rico Subir entre semana Esto es muy, muy, muy solo Les voy a mostrar un poquitico que hay por acá En este lado de acá hay como una especie de cafetería Si es un poquitico costoso Pero no es excesivamente caro Y al lado de allá Esto es un restaurante o algo así Y al fondo Es para comprar artesanías Yo sé, por la última vez que viene Que al fondo, al fondo Hay como una especie de restaurantes Picadas, tamales y toda esa porción Allá es donde vamos a comer Entonces, nada Acompáñenlas para que sigan conociendo Y acompañándome Celebrándole el día de la madre a mi esposo Que vaya Guepa, hey Amor, ¿cómo que hace? Bueno, después de esas dos bandejas paisa Uy papi, batir récord amor Batir récord Después de esas dos bandejas paisa Quedábamos con mucho sueño Yo creo que hoy me voy a ir a acostar Al Cristo caído No mentiras, que pena Ya pues vamos a seguir echando una miradita Andando un ratico Más tardecito ya Arrancamos ya para la casita Muchachos Como ven, todo está cerrado Todo está cerrado Pues es un día entre semana Vamos a mirar que hay allá Al fondo A ver que podemos encontrar Bueno muchachos Vamos a probar A ver si me gusta O no Un trago que le llaman Rompecalzón Rompecalzón, arrechón Tumbacatre Es afrodisíaco De efecto inmediato O sea, ¡tim! O sea, de aquí toca salir corriendo, ¿sí? Exactamente No, si usted quiere con efecto retardado Pues también hay Bueno Esto es un aguardiente casero Esto lo hacen con chuchu guasa ¿Es esta cosa? Sí, señor, es lo mismo Sí Lo hacen con chuchu guasa, anís y caña de azúcar Es para todo lo digestivo Y esto lo preparan con la panelita Lo ponen a destilar Uy, huele muy rico Ese es muy delicioso Y vienen estas botellitas Todas las que sumerce a ver acá es la misma Si quiere, levante la botellita Es esta presentación Es un aguardiente con hierbas dulces Algo muy típico de Monserrat Preparación de chuchu guasa Que es una raíz, anís y caña de azúcar Que es la panela Lo destilaron en un alambique Y queda este aguardiente Ustedes ven y que está probando el señor Muy bueno, muy delicioso Primero que toco Que catemos, se da bien Mire, mire El dicho para que lo pruebe, vea Alzo el brazo Doble el codo Aprieto el culo y me lo tomo todo ¡Ajé! Yo quiero probar Es el que llaman chirrinchi Palito, manjar Pues está rico Bueno muchachos Les cuento que ya La aventura por el día de hoy Ya estuvo chévere, estuvo bonita Ya nos vamos para la casita Y nos vamos en este En el funicular Nos subimos en teleférico Y ahorita bajamos en funicular Con el mismo tiquete Pues subir en uno Y bajarte en otro Entonces nos vamos en este muchachos Buenas tardes Sí, ya Permítame un segundito Ya me están acosando Para que nos vayamos Bueno muchachos Si les gustó este video Ya saben Suscribirse Darle un like Y Bueno muchachos Nos vemos en una próxima Gran aventura ¡Gracias!